¡Cóctenme aparte! Así que, nada gente, eso no tiene que importar Lo que importa es que acá estoy Para una nueva entrega Para ustedes Así que, nada gente, el tema de hoy Como lo leíste en el título Se trata del sapucay Una costumbre Argentina Una bella costumbre argentina Y sobre todo correntina Que no hay que dejar morir Porque es parte de nuestra identidad Como sociedad Como cultura Y es eso lo que le traigo acá ¿Qué es el sapucay? Es mucho más allá que un simple grito Así que, nada gente Sin más que decir ¡Así comenzamos! Para empezar a charlar un poco Sobre lo que significa sapucay Primero debe entenderse La escritura de la palabra Su origen viene de los guaraníes Y se escribe sapucay Con K, acento en la A Y la Y Lo que se traduce De igual forma Sapucay y sapucay Dos formas distintas de escribir Pero no es lo mismo Primeramente La diferencia que podemos encontrar Es que sapucay con C Y con Y latina Es uno de los distritos Del departamento paraguari De Paraguay Y no es lo que vamos a hablar acá Lo que vamos a centrarnos Sapucay con C Y con Y La cual está fuertemente Atornillado A lo que es el chamamé El sapucay es un grito De infinidad de sentimientos De dolor Aprecio Orgullo De combate Y es algo que va más allá De un simple grito Un sapucay es un código Que se involucra Mensajes especiales Un ritual ancestral Que contiene en su esencia Aquellas arcaicas señales De un idioma casi olvidado Que es el guaraní Para algunos Inclusive una forma De conversar Para otros Una forma de retosar El alma sin insolencias Nadie sabe Lo que es un sapucay Hasta que lo grita Quizás Esta sea la forma Más ajustada De definición Para ese desconocido Lance Que un día pugna Por salir del interior Al menos Para un correntino Como yo Que no sabe Expresarlo correctamente A mi Jamás me va a salir No vuelva a hacer eso Según el escritor Porfirio Zappa En su libro Nyurpi El grito del paisano Correntino Es en verdad La expresión O manifestación Que lo muestra De cuerpo y alma Lo muestra desnudo En el sentido de la palabra Lo exhibe tal cual es Limpio Y tremendo Con su grito Nada hay en el tape Tan intimidante Suyo Como el sapucay Esto claro Está muy atado A lo que son los gauchos Y acá empiezo Lentamente a darte Algunas que otras Curiosidades Con respecto al sapucay Que por ejemplo Hubo un sapucay Lastimero Que resonó En Malvinas De esto Muchos excombatientes Y el propio enemigo Relata que Al enfrentarse A los correntinos Estos respondían Con un grito Que el inglés No entendía Pero si que Más de un hermano De otra provincia Lo entendía A la perfección En ese momento Hubo sapucays Para todos los gustos De dolor De orgullo Por pelear Por su nación De valiente De que Si acá caigo Que sea con un sapucay Pero uno que desgarra el alma O sea Son aquellos sapucays De impotencia También inclusive hubo De un puñado De valientes Que enfrentaron Al potencial enemigo Con los cojones Tan grandes Como el propio San Martín Y como no Si son de la misma tierra Que los parió Su sangre derramada En ese pedazo De tierra amada Que juraron defender Con su propia vida Esos sapucays Quedaron en forma De ecos En aquellas tierras Un sello Que ahí Hubo un correntino Peleando No exagero Al decirte Que estas palabras Tenemos testimonios Una es El cabo baruso Quien peleó Hasta lo último Con un cuchillo Como buen correntino Y de ahí La frase Correntino cuchillero Pero mis amigos Y amigas Este no es el punto Retomando la senda De lo que es Este video Les digo que Claro que el chamamé No podía estar ajeno Al latir De un buen sapucay Que por lo general Se lo conocen Más en la actualidad Acá entramos En lo que es Las leyendas Se dice que El nombre sapucay Proviene de una mujer Valiente Que entre comillas Aficionada A la casa Se perdió En un espeso monte El mismo Estaba poblada Por innumerables fieras De toda clase Tamaño y colores Y nunca más Se supo de ella Que le pasó Nadie sabe Desde entonces Y especialmente Cuando había amenazas De lluvia Los viajeros Que cruzaban Por la noche En algunos Que otros parajes Solían oír Con toda claridad El tradicional Sapucay Viniendo Desde el monte En este caso Era un sapucay De dolor O sea Un grito Desesperado De una mujer Que creía O al menos Ellos creían Que era un espíritu Errante De hecho Hay un chamamé De esta historia De una agrupación Paraguaya Y el link Te lo voy a dejar En la descripción Como otros datos curiosos En la capital de Corriente Mi ciudad natal Existe una comparsa De carnaval Llamada Sapucay Su logo Es un gallo Y siendo esta Una agrupación De élite Y una de las más Antiguas de la ciudad Solo competida A su nivel Por su eterno rival El rayo O mejor dicho Mejor conocido Como Araberá Comparsa Por la que yo simpatizo Yo lo sé Nadie lo pidió Y por otro lado Tenemos La marca De la famosa Marca Zanella Empresa de Argentina Todos los tienen presente ¿No? Bueno Zanella O la ex empresa Zanella Porque el año pasado Cerraron las puertas Había sacado una motocicleta O sea La fabricó Entre 1975 Y 1977 La cual Ven en pantalla Y la viste En la miniatura Si no la viste En la miniatura Hermano Y ya que estamos Con diversos Sapucay Te voy a ejemplificar Algunos Sapucay De comunicación En el campo Mujeres Y hombres Y niños Lo utilizan Directamente Citamos Algunos casos Un hombre Junto a su hijo Se dirige A la chacra Y al abrar La tierra Cubriendo una distancia Apreciable Es común Que su mujer Le transmita Por medio De un sapucay Que ya está El almuerzo O que alguien Vino a buscarlo O lo solicitan Por alguna razón Previo a esto Cada familia Codifica los gritos Y lo entiende A su forma Claro Estamos hablando De una familia Muy muy tradicional Sapucay De arriero Es el estridente Para juntar A las tropas O al consumar Este objetivo Usa uno Más suave Para su continuo Arreo Es para eso Sapucay De esparcimiento Se debe a aquellos Fines de semana Que se reúne La muchachada Programando partidos De fútbol Y en ocasiones Cuando no hay Siluato Pito El árbitro Utiliza el sapucay Uno cortito A veces Esto se da En los partidos De fútbol En el campo Con familias Tradicionales Claro Sapucay De triunfo Se genera Cuando el triunfante Celebra con un sapucay El haber ganado Lo que sea Una carrera Una riña Lo que sea Si Es para eso Se utiliza Sapucay De dolor Acá te voy a relatar Un caso Que supuestamente Fue un caso real Hace muchos años En un paraje Del impenetrable O sea En Chaco Si Allá Al nordeste A la argentina En un obraje Cierto Hachero En plena tarea Fue mordido Por una yarara Es decir Una víbora En el dedo Gordo del pie Y consciente De que no tenía Medio de movilidad Ni suero Para este De esta dolencia Se sacó el dedo Con el hacha Con el hacha Acompañado De la acción Bueno Del sapucay Para acompañar El dolor Este caso Incomprobable No se sabe Si es real O es mentira Así que tomalo Con pinza Sapucay de alegría Este es muy común En reuniones Entre amigos Inclusive Cuando bueno Más de uno Estaba bien copeteado Ocurre por varios motivos También Al escuchar Los acordes De un chamamé Ver zapatear Un buen bailarín Con su pareja Al nacer un hijo O inclusive Al montar Un caballo salvaje Para domarlo Como lo ven En Santa María En los eventos O sea Donde el gaucho Trata de domar A los caballos También se grita Un sapucay Y es en ese caso Un sapucay De alegría Sapucay de concurso Seguramente Esto lo habrás visto En el programa De Guido Casca En la competencia De sapucays Esto se puede apreciar En los concursos Realizados en radio Televisión Y espectáculos Porque no solamente En un programa De televisión Lo hacen Sino que En todos los eventos Habidos Por haber Básicamente En lo que tenga La temática Del chamameo Similar En al menos Corrientes Sapucay de orientación Esto es utilizado Entre gauchos Cuando bueno Se abren En medio del monte Uno se va para un lado Otro para el otro Y se comunican Por medio de Sapucays A veces Se comunican así En el monte Sapucay de aviso Esto para alertar A alguien A la distancia Que bueno Un ejemplo Va a ser atropellado Tenga cuidado Que lo van a robar Cosas como esa Y es un sapucay cortito Es un sapucay cortito Y es para alertar Justamente También se utiliza El sapucay Para eso Sapucay en silbido Este sapucay En particular Tiene por origen En una canción De chamamé Que dice así Lo que Se aconteció Lo que pasó Lo que pasó acá Es que Roberto Galarza Una leyenda De lo que es El chamamé Cuando integraba El cuarteto Santa Ana Bajo la dirección De Ernesto Montiel Se le exigía Que en un momento De la composición Que estaban ahí Ejecutando Se lanzaron Un sapucay Pero Roberto No sabía gritar El sapucay Entonces ideó Una forma De hacer Una mención A lo que es El sapucay Y dio un silbido Teniendo este Gran trascendencia Es por eso Que de acá Nació lo que es El sapucay En silbido Que sin duda No me viene nada mal Para hacerlo Porque a mi no me sale El sapucay Ni en pedo Sapucay del alma Entramos en otro episodio Aníbal Ríos Se encontraba Cazando Con otros amigos En el límite De Santiago del Estero Con Chaco Cuando fueron A buscar agua A un rancho Los atendió Un hombre Y les contó Que hacía 15 minutos Se le había muerto El hijo Después se apartó Y mirando al cielo Se lo escuchó Pegar un sapucay De dolor Y a su vez De respeto Y por último Y no menos importante El sapucay En forma de insulto O por lo menos De provocación Sucede previo A un entreviero Ahí en cuestiones personales Cuando se van a querer Cagar a trompada Viste Cosas como esa Bueno Con ese cuadro Si Es donde más de uno Suele tirar un sapucay Como para Provocar a que Ambas partes Detonen Ya lo que es La pelea Y es ahí Y es ahí Donde se puede apreciar Un sapucay De insulto O de provocación Entonces Amigos y amigas Mis plebeyos hermosos Esto es Más que nada Una definición De los distintos tipos De sapucay Repasando todo lo dicho Para redondear El sapucay Tiene orígenes Guaraníes Si Y está fuertemente Atornillado A lo que es El chamamé En la actualidad Se lo da Por ese lado El chamamé Lo puedes encontrar Tanto en Chaco En Formosa Parte Paraguay Parte de Misiones Y sobre todo Corrientes Que es donde más Se lo siente Y también En Entre Ríos No está además También decir que está En Entre Ríos Dando vueltas Los sapucay Y sin duda Es algo muy lindo De escuchar Y a su vez Es parte De nuestra cultura Como argentinos Y siempre que Escuchemos un sapucay Mínimo Un poco de respeto Y bien gente Muchísimas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Si tu todo Manito arriba Todas las cosas Y ahora Está disponible El botón De unirse ¿Sí? ¿Qué hay en ese botón? Bueno Si decidís ayudarme ¿Sí? Por Como este A mes ¿No? Porque esto es a mes Mes a mes ¿Sí? Pagás una mínima Ifma Ridícula Cuotita Y vas a tener acceso A Otras cosas Que no muestro Públicamente ¿No? Eso está restringido Para miembros ¿Sí? Así que Si tenés ganas Por un mínimo De 20 pesos Por mes Que es ridículo Esa suma Vas a poder acceder A eso Así que Tu apoyo Significa mucho Para mí Y sobre todo Para evolucionar En este canal Así que Nada Gente Muchas gracias Por todo Ya sabes No es obligación Pero Hay otras cosas Que ver En ese lugar Así que Nada Gente Muchísimas gracias Por estar Una vez más Este es el canal Del Justy Me llamo Gustavo Alegre Y nos veremos En siguientes Vídeos Bye Vídeos Vídeos